Bueno, bien o la Navidad. Feliz Navidad, Maybo. Bien, Navidad. Feliz Navidad, Maybo. Feliz Navidad. No te veía yo felicitado oficialmente. Estamos en Navidad. Por la llegada de la Navidad. Feliz Navidad. No, pero fíjame de otra manera. Tráete una botella de vino, la que le damos aquí. No diga la marca, no diga la marca. Y brindamos. ¿Y le podemos ir? Pero claro que sí. Entonces, señores, el viernes, el viernes yo me comprometo. Vamos a tener una transmisión especial el viernes. Vamos a estar transmitiendo desde el Boulevard este programa. Y yo me comprometo a que ese día ahí, con una botella de vino, te voy a felicitar. Te voy a felicitar a ti. Brindaré con José Luis de los Santos. Brindaré con Gicloy y con Gatorre, en el caso de Gicloy. Ah, verdad. Con Gatorre que lo tendré ahí, acuérdame eso, no se me olvide. Brindaré con Manuel, con Rachel, con Miguel Ángel y con algunos de los invitados que nos acompañarán. Bien. Entonces, el viernes es oficialmente el inicio de nuestra Navidad. Ya, ya, ya. Arrancamos la Navidad el viernes. José Luis, ¿te parece bien? Bueno, vamos a tener que buscar manzanas y cosas alusivas a la Navidad. Ah, pero... Sí, sí, sí. El viernes celebramos la Navidad en vivo. Dale para allá. En vivo. Ah, me tienes que poner uva también. Bueno, yo te voy a hablar más. Preferiblemente verde. Sí, no, no, tranquila, que ya ese giro, ese giro que acabo de darle a eso de viernes, le va a agregar manzanas, uvas, el vinito, empanadilla de yucas. No, está bien. Empanadilla de yucas. ¿Verdad, José Luis? Está bien. Empanadilla de yucas. ¿Qué otra cosa en la Navidad podemos llevar para allá de la Navidad? Ya veremos. Bueno, entonces, ya ustedes lo saben, el viernes estaremos en el lugar con algunos invitados especiales que estarán hablando con nosotros. Y entre otras cosas, abrimos la Navidad. Perfecto. Rompemos la Navidad. Perfecto. A mí me gusta la Navidad, lo que no me gusta la Navidad es que la Navidad arranca y ya se fue el año. Ah, sí. Entonces, mucha gente que no ha terminado sus planes, que no ha terminado sus proyectos, que va a terminar el año en rojo. Necesito, Yucló, y mi árbol de Navidad, por favor. Ay. Lo necesito. Lo necesitas. Sí. Señores, un árbol de Navidad para Maybol Sánchez. Claro que sí. Olvídense de los frappuchillos, un árbol de Navidad. Sí, llámenme. Maybol, ¿dónde te lo llevo? Y llévenmelo. Y llévenselo allá. Claro que sí. Vamos con el Intendente del Cuervo de Bomberos de Higüey, que habla de los operativos preventivos por la Navidad. Excelente. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, José Luis! Coronel, se aproxima a una época bastante fuerte, se aproxima a la época de Navidad, y ustedes, en vez de salir a descansar con su familia, están prestos a hacer operativo preventivo para cualquier eventualidad. Mientras otro está cenando, mientras otro está disfrutando, ustedes están aquí en el cuartel. Háblenos sobre lo que ustedes están haciendo para los que se aproximan a esta Navidad. Saludos, buenos días. No, nosotros siempre estamos activos, operativos permanentes, porque siempre estamos dando servicio. Lo único que yo le aconsejo a las personas que, cuando vayan a hornear su pavo, que vayan a hacer su cena, que sean cuidadosos a la hora de utilizar el horno, la estufa, que conjuntamente abran el botón de la estufa, conjuntamente lo prendan inmediatamente. No lo abran primero, y luego busquen los fósforos, para que no se le acumule ese gas encima de la estufa, y entonces eso hace una explosión rápida, porque hay gas acumulado ahí, igual que con el horno. Sean cuidadosos, ayúdennos a nosotros a pasar una Navidad feliz, ya que nosotros siempre estamos dando servicio y cenamos después que ustedes cenan para poder ayudar en lo que se presente. ¿Las unidades están ready para cualquier eventual accidente en la carretera? Sí, nosotros estamos siempre activos, tenemos una unidad de rescate, tenemos dos ambulancias, ya que nosotros contamos con el 911, que tiene bastantes ambulancias, a nosotros nada más nos llaman cuando hay personas atrapadas, pero siempre estamos prestos para servir en cualquier eventualidad que se presente. Coronel, hay algo que yo siempre lo he dicho, que nosotros los conductores tenemos que darle prioridad a una sirena, teniendo en cuenta que aquí se forman demasiados tapones, pero si vemos una unidad del cuerpo de bomberos, si vemos una unidad de ambulancia o de rescate, nunca nos tiramos a la derecha, nunca nos tiramos, hacemos espacio para que una unidad de emergencia llegue rápido a un rescate, que eso es algo sumamente importante, que ahí es donde se rescata una vida y una persona puede salir vivo. Háblenos sobre esto y sobre estos conductores y pídales a estos conductores que por favor cuando escuchen una ambulancia o escuchen el cuerpo de bomberos que se hagan a un lado. Muchísimas gracias por esa pregunta, siempre esa es mi inquietud. Yo le pregunto a ellos, a los conductores ahora, ¿cuál es el problema de usted detenerse dos segundos a la derecha? Si le molesta la sirena, como algunos dicen, no, que no lleva nada, usted no tiene que ver si lleva o no, el deber suyo es abrir el paso y compararse dos o tres segundos a la derecha, la ambulancia se le va de la vera si le molesta la bulla. Párese a la derecha, que usted no sabe para qué casa va ese vehículo, para qué familia va a atender, usted no sabe si es la suya misma que van, ceda el paso, que eso no es nada. Y cuando usted está en el semáforo, si usted oye que viene una unidad de emergencia, sea bombero o ambulancia, y usted está en el semáforo y está en rojo, váyase en rojo para que la ambulancia pueda cruzar, porque usted en otro momento se va en rojo, aproveche esa oportunidad si es que le gusta irse en rojo, pero denle paso, por favor, a las ambulancias, a los camiones de bomberos. Usted, si oye una sirena y ve que eso es una unidad de emergencia, porque hay personas que tienen sirena y la utilizan inigrupulosamente, si usted ve que es una unidad de emergencia, abre el paso, que eso no le cuesta nada a usted. Gracias por la pregunta. Hay una situación que se da, y lo vivimos a diario, en la esquina de los semáforos, en las intersecciones. El lado derecho es, según la ley, para emergencia. Sin embargo, hay personas que ocupan ese carril de la derecha, obstruyen el libre tránsito de una ambulancia del cubo en bombero, y encima de eso, si hay otra persona adelante, comienzan pip, 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 no sabiendo que eso es una ley, que hay que dejar ese carril para emergencia, y no para que la persona espere ahí el semáforo. No, en esa parte, yo le voy a dar la razón a los choferes. En los lugares que se dobla a la derecha, debe haber un semáforo que indique que está rojo para doblar, o que está verde para doblar. Eso es donde hay más de tres carriles, que se deja un carril libre, pero aquí no es necesario, porque son muy estrechas las calles. Pero si usted va a seguir el derecho, eso ya está a conciencia, pero la ley, aquí no, no. Sí, no, la ley dice. Sí, pero... No, la ley, discúlpeme, la ley lo estipula, de que es para emergencia solamente. Sí, pero eso, en los países que está estipulado así, está señalizada la calle como emergencia. Pero aquí es muy estrecha la calle. Lo que pasa es que no se cumple. Esa es otra parte. Pero sí, si es necesario, dejen ese carril libre, que es para las emergencias, y que nosotros nos tildan siempre de que llegamos tarde a los lugares. Es por la imprudencia de los choferes que no abren el paso. Incluso lo que hacen es que aceleran adelante de uno. Incluso hasta rebasan ellos a otro vehículo. Y entonces ahí se atraviesan en el lugar. Usted no sabe para dónde va esa unidad. Fíjese el otro día. El otro día llamaron a una emergencia. Y gracias a Dios que estábamos en la calle y llegamos lo más rápido posible cuando se quemó la niña. ¿Usted se imagina que esa niña se hubiese quemado por una imprudencia de un conductor? Por favor, conductores, cuando oigan una sirena, que sea de una ambulancia o de un camión de bomberos, ceda el paso, que eso no cuesta nada. Siempre decimos, ah, que los bomberos llegaron tarde, que la ambulancia llegó tarde. Pero nunca le damos el paso a los bomberos ni a las ambulancias. Pero algo particular, queremos que lleguen a tiempo. Pero sin embargo, no aportamos nada para que ustedes vayan rápido a la emergencia. ¿Quiénes aportan para el cuerpo de bomberos? Eso sería una buena aportación. Hay personas que aportan. La mejor sería esa, que no cedan el paso. Yo entiendo también que la persona cuando está en crisis, el tiempo, un minuto es como un día. Pero si usted cede el paso, llegamos más rápido. Por favor, ceda el paso cuando usted oye una sirena. Ahora en Navidad, haga ese propósito para que nosotros podamos cumplir con más rapidez nuestros objetivos, que es salvar y guardar vidas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano. El intendente del cuerpo de bomberos del municipio de Salva León de Higüey acaba de conversar con nosotros, el coronel de Río. Óyame, llegar un minuto a tiempo es salvar una vida, es apagar un incendio, es sacar a una persona que te ha atrapado en un accidente. Sea usted parte de la solución, no de crear el problema.